Música Bueno, pues esta ruta que vamos a hacer lo que nos queda de día de hoy, porque mañana haremos otra un poquito más larga por la otra vera del río Esta es la garganta de Cuartos que estamos muy cerquita del pueblo de Losar de la Vera donde por cierto hemos vaciado y llenado aguas en la autocaravana que sepáis que hay un área y como son las 8 de la tarde y hasta las 9 y media no anochece, pues hemos decidido dar una vueltecita por aquí por cierto, luego os enseñaré el puente bueno, si no lo enseño hoy, lo enseño mañana el puente de Cuartos que es precioso y bueno, lo que vengo diciendo en estos vídeos anteriores de los pueblos que hay por esta zona que hay un montón de piscinas naturales y esta es una de ellas el río lo llevamos aquí a la izquierda ya llevamos visitadas unas cuantas gargantas otra cosa no habrá pero por aquí por esta zona de la comarca de La Vera gargantas hay unas cuantas el paisaje es precioso naturaleza en estado puro es bonito, ¿eh? este recorrido que estamos haciendo por arriba por la vamos a decir por el lado izquierdo o derecho del río, perdón es muy corto son unos 800 metros de recorrido yo diría que ya no hay mucho más que recorrer porque veo que aquí había como un canal que a día de hoy han puesto una tubería con la que deben traer agua de alguna parte de más arriba pero no veo que haya mucho más camino bueno, sí, hay un poquito todavía hay un poquito se ha caído aquí una rama de un árbol por lo visto por el otro lado del río nos han dicho que sí que hay recorrido bueno, kilómetros los que quieras así que lo haremos mañana por la mañana a ver si tenemos un buen día porque estamos teniendo unos días un poquito extraños por la mañana hace un muy buen día pero por la tarde noche como que se nubla un poquito vamos a ver Aquí ya vamos directamente por el pequeño canal este. ¿Qué? Da igual. Mira esta piedra como la de antes, me parece como un huevo. ¿Tanta ronda? Pues creo que la aventura termina aquí. Hasta aquí llegamos. Mañana pues trataremos de hacerlo por el otro lado. El sitio la verdad es que es precioso. Garganta de cuartos. La Sierra de Gredos allá arriba, que no me canso de repetirlo. Aquí muy cerquita del puente también hemos visto que hay unas ruinas de un antiguo molino. Se ven aquí restos de las piedras, ¿veis? Aquí vemos la mitad de una de ellas. Aquí vemos una entera. Esta sería la piedra que hay abajo. Y luego hay otra piedra encima que va rodando y es la que muele. Supongo que el agua bajaba por aquí y era la que hacía rodar las piedras. Incluso aquí delante hay otra. Y ya el agua supongo que luego salía por ahí y volvía al río. Porque si os fijáis, aquí está el río otra vez. Y todavía hay restos de las vigas del tejado. Aquí hay una ventanita. Ahí también tenéis un restaurante. Bueno, no sé si hay uno o dos. Yo creo que hay dos. Uno que se llama la parrilla y otro que pone puente de cuartos. Y aquí es donde se baña la gente en verano. En esta zona. Sobre todo supongo que la gente de los Ar de la Vera y de Valverde de la Vera. Aunque no sé si en Valverde de la Vera hay piscinas naturales. La verdad que el puente es espectacular, ¿eh? Este es el puente de cuartos. Diría que es un puente de tres ojos siempre y cuando sea simétrico. Porque vemos un ojo a la izquierda, un ojo central más grande. Y si es simétrico, que no lo veo porque lo tapan aquellos árboles. Entiendo que debería haber un tercer ojo ahí. Pero no lo puedo garantizar porque no lo sé. Como os decía, mañana intentaremos hacer ruta por este lado de aquí, de la izquierda. Y a ver hasta donde llegamos. Hoy hemos hecho ahora, última hora de la tarde, por este lado de aquí. Que solo hay como unos 800 metros de recorrido. Ya es hora de recogerse, iremos para la autocaravana, cenaremos y a dormir y mañana a levantarse temprano. Pues nada, hemos hecho noche aquí. Déjale un like al chaval, hombre, que se lo curra. Aquí al ladito está la carretera, la EX203, si no me equivoco, la de Extremadura. Que es la que circula por la comarca de La Vera. Y ya veréis que ahí pone un cartel garganta de cuartos. Entráis por aquí y si venís con un turismo, bajáis hacia abajo y bajáis prácticamente hasta la misma garganta. Y donde hay un par de restaurantes. Nosotros como venimos con un vehículo vivienda, autocaravana, ¿vale? Hemos aparcado aquí y hemos dormido aquí. La verdad que estupendamente. Sin ningún ruido, muy bien. Pero ya os digo, si venís con un turismo corriente, pues podéis bajar por esta pista. A mí es que no me hacía mucha gracia bajar con la autocaravana por aquí abajo. Nada, queremos, como os dije ayer, hacer una ruta por la garganta de cuartos. Está el día un poco revuelto. Como veis, tenemos nubes. De hecho, da un poquito de agua. Son las 9 de la mañana y dan agua hasta como para las 2 o las 3 de la mediodía. A intervalos. Entonces, bueno, nos llevaremos unos chubasqueros y tiraremos para adelante. Porque tampoco podemos estar metidos en autocaravana toda la mañana, ¿no? Y nada, ahora dentro de un ratito comenzaremos la ruta. Que alegría ver tanta agua, ¿eh? Sobre todo cuando vienes de una zona del sur. En la que hay bastante sequía. Pues ahí tenemos el puente de cuartos. Y casi podría decir ya y asegurar. Ayer no lo veía bien porque lo veía desde el puente del otro lado. Es un puente de dos ojos. Y no de tres como yo pensaba. Qué maravilla este sitio para bañarse en verano. De ahí enfrente podemos ver el molino que os enseñé ayer. Pues nos hemos metido por aquí... Pensando que por el margen izquierdo de la garganta... de cuartos, habría un sendero o algo, pero que va, son todo piedras y es muy muy incómodo, vamos entonces, hemos visto aquí un cartel que pone que hay un par de rutas dos o tres rutas, una que pone ruta El Berezo aunque ahí arriba pone Berezo y sin embargo aquí pone Berezo, yo ya no sé si es Berezo o Berezo, pero bueno, da igual probablemente nos vamos a desviar hacia la zona de la garganta de Vadillo, de las huesas y bueno lo que surja, porque parece que es un camino que va hacia el pueblo de Losar pero bueno, el caso es que seguro que un entorno bonito de naturaleza lo vamos a encontrar, porque por aquí es imposible que no haya naturaleza pura y dura a mí me hubiera gustado más hacer la ruta, pues, a la verita del río porque, bueno, a la verita de la garganta esta, porque se veía espectacular, pero bueno, ya hicimos ayer la otra por el margen derecho y ahora, pues, nos acercamos a la otra a la garganta de Vadillo, a ver qué tal vamos a ver si el tiempo no nos no nos impide de momento, como veis lo que vemos es espectacular fijaros qué vista tenemos desde aquí eso me recuerda mucho a la zona de Huesca incluso Santander, Cantabria algunas zonas de Galicia es espectacular esta foto que estáis viendo ahora bueno, de momento vamos por el margen izquierdo de la garganta y no sé en qué punto nos meteremos supongo que a la izquierda porque si vamos en dirección hacia el pueblo de Losar nos tenemos que alejar del río en algún momento pero como veis el sendero es brutal con esto se recargan las pilas para un mes por lo menos aquí se respira aire puro bueno, pues llegamos a esta señal y es curioso porque esta señal no estaba allí al principio de todo al lado del puente de Cuartos aquí dice pues pozas de baño losas de la vera garganta de Cuartos los Gregorios a 150 metros luego parece ser que hay una central a 450 metros paso malo la vega las tajas y al final no sé lo que pone ya a dos kilómetros bueno, pues nada oye, vamos a seguir este canal ayer ya sabéis que fuimos por el canal del margen derecho hoy vamos por el canal del margen izquierdo es como un canal de piedra que en algunos tramos tienen tubería de plástico y como veis pues son zonas de baño porque tienen arena de playa ahí la deben haber rellenado para que la gente pues pueda venir aquí a tumbarse y tomar el sol bañarse en verano allí en aquella zona de piedra del otro lado de la garganta es donde llegamos por el otro lado derecho y hoy pues en principio vamos a ir mucho más adelante nos vamos a adentrar más en la garganta bueno, momento de tomar decisión como tantos momentos en la vida que todos sean como este pues o vamos a los Gregorios que no sabemos si es una zona de baño que intuyo yo o directamente vamos a la garganta a la central no sé vamos a acercarnos un momentito a los Gregorios y a ver que ¿no? vale el Xavi decide y ha dicho que a los Gregorios no vamos nos vamos para la central primera cancela sí, siempre suelen poner un muelle como en nuestro portón de la autocaravana ¿sabes? en el garaje allí ya se ve un edificio no sé si será la central entre los árboles nos hemos desviado un poquito del río que queda ahí abajo probablemente sea esa la zona de baño de los Gregorios no sé que queda ahí abajo o por aquí abajo no sé se ve arena también ahí garganta de cuarto la central 150 metros también había un esto para arriba a lo mejor luego se continúa por ahí luego tendremos que volver sí, habrá que bajar verlo y luego continuar por ahí bueno pues la central o la antigua central parece ser que no sé si está en funcionamiento o no la verdad pero yo creo que yo creo que no está ahí detrás de esos árboles no se ve mucho la verdad coto de pesca pesca sin muerte alguien se ha molestado en hacer esta pequeña montañita Feng Shui ¿qué decías? me da una pequeña razón estaba en tomar el río sí, yo lo vi ayer en Google hombre, en uso no está porque está el techo prácticamente bueno, está el techo ya no tiene techo vamos la alciación era inmensa otra cosa que está en green ya, ya, ya está limpia, limpia el agua está cristalina ya te digo bueno, pues volvemos regresamos al camino y continuamos hacia la vega que hay 800 metros supongo que la vega será otra zona de baño ¿no? ¿cómo? ya ha desaparecido el paso malo ah, sí es verdad que raro bueno, pues como veis aquí desde aquí vemos un poquito mejor la central aunque lo poco que queda ella, claro incluso si miramos hacia atrás entre esas dos ramas que hay ahí vemos a lo lejos entiendo que es el pueblo del Osar de la Vera en esta zona y en la banda por todas partes mira, incluso desde aquí se ve mejor todavía hay un pilón de piedra un mini urbex ya la pobreza ha caído a trozos apenas queda ya tejado no, pero mira está guapísimo esto, me parece que está hecho a mano de piedra y está muy bien hecho perfecto me parece increíble como veis el paso nada, Xavi las gaveritas y ala repito la toma porque se ha cortado por la batería es precioso es precioso este lugar recordad que vamos siempre con el río a la derecha como siempre os digo me repito más que el ajo me encanta cuando veo esas piedras con musgo están las nubes ahí intentando atravesar la sierra de gredos y no hay manera pero bueno gracias a eso nosotros conseguimos hacer esta ruta sin mojarnos es que fijaros en la montaña como está de nubes creo que no lo he comentado antes pero todas estas gargantas de esta zona creo que van a desembocar al río Tietar acabo de ver un pájaro muy chulo Javi que se ha posado por aquí en alguna rama era grande tiene que estar por ahí que bien huele ojalá pudierais experimentar este sentido del olfato aquí mira que bonito tío de repente se cierra y parece un bosque mágico mira menos mal que canto fatal y así youtube no podrá vetar el vídeo por copyright de música alguno ha reconocido esa canción si es así deja un comentario un rincón mágico ahí ahí a la verita del río hemos hecho una parada nos hemos comido las nueces que por cierto no es la primera vez que os lo comento si tenéis problemas de colesterol el colesterol un poco alto el colesterol malo comeros tres nueces cada día durante mucho tiempo no es una cosa de dos días ni tres durante meses y ya veréis como mejora vuestro colesterol la verdad es que ya a partir de un cierto punto digamos que el sendero se pierde porque se vuelve con mucha pendiente hay que meterse por las piedras del río y luego vuelve a aparecer un pequeño sendero vale lo que no sé hasta dónde nos va a dejar llegar no sé hasta dónde nos va a dejar llegar porque ya llega un momento que a lo mejor no sé ya lo veremos bueno pues hemos decidido que vamos a volver ya por el mismo camino porque como veis ya se cierra esto mucho parece ser que a partir de aquí ya mucha gente no va de hecho no veo prácticamente ni camino por la maleza y se vuelve un poco peligroso porque aquí pegas un resbalón y te vas pues zarzas abajo ¿sabes? así que mejor regresar ya hemos hecho bastante camino y veamos si hay alguna alternativa por allí por cerca del puente del puente al lado donde hemos partido la ruta bueno pues esta ha sido nuestra aventura o ruta por la garganta de cuartos esperamos que os haya gustado ya sabéis si venís por esta zona de la comarca de la vela no dudéis en hacerla porque es preciosa si es así si os ha gustado ya sabéis dejad un like suscribiros que no os suscribéis condenados activad la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos disfrutad cada día como si fuera el último que esto no es un ensayo y nos vemos en próximas rutas chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!